Muy buenos días, temprano por la mañana Estamos aquí, haciendo la emoción En esto consiste la emoción de vivir Voy a pasar para el otro lado Vamos, de vuelta Hemos llegado a la parte más alta Este cable nos va a llevar de este punto hacia ese punto Creo que no se distingue Pero aquí estamos Cuando dije parte más alta me refería al recorrido Porque evidentemente no estamos allí Ni allí tampoco Y esto es lo que pueden apreciar Es todo un retiro espiritual estar aquí Es el momento, la verdad ¿Listo? Una ¡Una, otra! ¡Una, otra! ¡Suscríbete! Acabo de ser el primero en descender. Ha sido un retiro espiritual exitoso. Hay que esperar a que el resto del equipo siga descendiendo. Así la situación. Así este día glorioso.